Soy así mi mujer, no siempre rompiendo, gracias a Dios. Ustedes saben que aquí el plan social siempre dicen que en la vida te toca. Que en la vida, lo que usted hace en la vida, llega un momento que Dios le saca faltura. Y no existe daño que se haga que no se pague. Entendemos que hay cosas que yo no tuve de acuerdo con Mildred Sánchez, pero hay cosas que hay que reconocerlas. Y una de las cosas que hay que reconocerlas es la mujer es una mujer entregada, trabajadora y que el plan social le dio la espalda. O coincidencia de la vida, o coincidencia de la vida. No ganaron. El gobierno, Danilo no ganó, Gonzalo no ganó. Y ustedes saben que están en auditoría. Están en auditoría allí. Hay un ministerio aquí en San Francisco que si a usted le pasa una auditoría. Oíste, Neto. Neto está en otra vaina. Ahorita he hablado de eso. Que aquí hay unos ministerios, Neto, que si se le pasa una auditoría. ¿Tú sabes? No se sabe. ¿Tú sabes cuál es uno por ahí? O sea, enfoque me a Neto, para decirlo de fondo de voz. Hay unos ministerios ahí. ¿Cómo es tú? Que tú sabes que... Que si aquí se pasa auditoría. ¿Cómo es tú? No vimos. ¿Esto no se sabe dónde te voy a tapar? ¡Esto no se sabe dónde te vayas a parar! Y pasa que cuando le pasaron a auditoría, al plan social, se dieron cuenta... ¡Oh! ¡Y lo dijo duro! Espérate. Se mojó. Aseguen cómo era. Miren cómo era. Ay, Dios mío. Atención. Póngame una foto pequeña del plan social y el lado mío. Para que ustedes vean cómo era la sesión Neto Flow. Pero... ¿Cómo era? Y que se mojó. No fue que se mojó. Y dijo duro. Miren, el plan social, el nuevo encargado de... Vamos a ponerlo... ¿Cómo se le diría a la gente que son...? Es la nube. No, no, pero... Porque olvidaste eso. Que esa gente no tenía para eso. ¿Cómo que se llama? El técnico de soporte. El plan social. El nuevo técnico de soporte está aquí. Buen día. Sí, buen día. O sea, hazme el favor, chequeame ahí lo que se hizo en el plan social de 2019 al 2012. Ok. Está vacío. Espérese. Ya me ve. Ay. Pues no tiene disco. ¿Por dónde tiene disco duro? ¿Y el disco duro? Ay, santísimo. Le pusieron uno de 20 megas. Va, que mueve el Windows. Le pusieron uno. ¿Sabes qué lo digo duro? Se lo roban. Se lo chequean. Pero ven acá. Espérate. Yo veo todo. Fue así sacando inventario. Memorias. Bien. Ok. Monitor. Bien. CPU. Bien. No, en el mismo CPU. Está la disquetera. Bien. La memoria RAM. Bien. Eh, tarjeta madre, mode boa. Bien. El CD room. CD room. Bien. Portadores de memoria. Espérate, que os falta algo. Espérate. El pavo soplar. ¿Usa un pavo soplar en otro tiempo? Sí. ¿Es una mesa así? Todavía. Bien. Oye. Pregunto. ¿Pavo soplar? Bien. Disco duro. A correr los leques. Está chequeando. No, vimos ahí mismo. Está chequeando el disco duro. Y si lo encuentran. Y si lo encuentran. Se mojó. Lo dejan ahí, le cayó agua. No, porque mágicamente, si encuentran eso disco duro, si lo encuentran, le van a dar un borrón a esos datos. Mira, le van a dar un borrón. Si el PRM, si el gobierno de Luis Abinader, cree que va a encontrar un documento. ¿Cómo es la que llamaba? Oreja, el programa de recuperar cuando algo se borra. Recuba. Ni Recuba recupera. Van a darle imán, fue Mateo. Las nubes, las van a apiar todas. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Windows tiran un error azul? Esa pantalla azul que ustedes están viendo ahí. Ese pantallazo azul va a tener plan social. Increíble. Porque, oye lo que ella dice. Oye. Un tipo duro por ahí, güey. Para que se lo venda, porque no tiene. O sea, yo tengo uno. Ahí es que yo tengo. Acá. Todas mis fotos. Tiene chofer aquí. O sea. Esa parte. Tiene chofer que sea director de. Sí, claro. De plan social aquí. Sí. Sí. ¿Tenía usted 10 mil de chofer? Camarógrafo. Ah, sí. Camarógrafo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero había un problema y que su director cobraba más que. Leyes. A correr los leyes. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, sigo explicando. Aquí hay ministerio que usted no va a encontrar ni edifico duro. Es más, ni hay CPU. Usted va a encontrar ni CPU. Hay oficinas que son. En la República no había ni abanico. Señores, señores. Señores, pero vea, no me crean a mí. Oye lo que dijo ella. Oye lo que dijo ella. Que habían cosas personales en ese edifico duro. ¡Oh! Ahí no tenía que haber cosas personales. Y ahí tiene que haber cosas personales. Y en su casa. Pero ni el edifico duro mío de teleno, que yo tengo una computadora y hay que asignar. Ni ahí pongo yo cosas. La foto de la hija mía. Escúchenme. Pero aquí en Obras Públicas dicen la gente en la calle. Sí. Que no soy yo. Que tiene tres años el director de Obras Públicas, el que estaba. Fuera del país. De aquí. De aquí. A correr los leques. Ahora. Ahora. Tengo que tener. Reinaldo dijo algo muy importante. Bueno. Que es posible. Para la gente caluniadora. Como Neto Flow y Jorge Luis, que son dos caluniadores. Es posible que ellos no usaran nicodores físicos. Ellos usaran nubes. ¿Nubes? Y entonces le canta la canción. Nube viajera. ¿Cómo es? Ah, la canción de Alejandro Fernández. La canción de Alejandro Fernández. Nube viajera. Ni la nube de Goku. ¿Por qué hay una foto ahí de Goku ahí? En esa nube fue. Que se llevaron los datos. Llaman a Picoro. No. Atención Luis. No te dejes engañar. No, no. Ese fue el Tao Pai Pai. Tú sabes la comida que... No, el dictado Pai Pai salió tan rápido corriendo. Como eso dijo duro. Como el flaco. ¿Quién fue que el flaco mencionó? Tao Pai Pai. ¿Tú sabes quién es Tao Pai Pai? No, no. Usted vio a Goku y no sabe quién es Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Que el que hacía la trampa. Que Goku le tiró una bomba. Y explotó. El que hacía la trampa. En ese... Ahí es que van los datos del plan social. Una nube viajera de Goku. Ahí va a ganar. Sí, sí, sí. Y Tao Pai Pai, aunque no lo sabía. Un dato. Atención. Datos de Goku. Solamente los que somos conocedores de Goku tenemos los datos. Tao Pai Pai es el hermano del maestro Zuru. ¿Eh? ¿Qué sabes? ¿A que no saben quién es el maestro Zuru? ¿Eh? El maestro de Tenchin Han y Chao. ¿Eh? ¡Ya! Son enciclopedia de la cultura. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, la nube... Tenchin Han de Goku o Tenchin Han de la... Espera, te vamos a dejar el Goku un rato. ¡Eh! 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 Atención. Ni que Iris Guava, antiguo de plan social. Miren ahí. Miren, miren. Esa es la forma gráfica de iriguado. O el Tenchin Han de la... No, el Tenchin Han de Goku es mío. El de la... El de la... El mío. ¡Cuatro ojos! El tres ojos. ¡Tres! 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 Esas fotos... Tenemos una imagen exclusiva. Gracias a nuestro Master Darwin. Siempre brillante, muchachos. ¡Brillante! ¿Eh? Hay que darle algo a ese muchacho. Hay que darle algo a ese muchacho. Tenemos una imagen exclusiva. Atención a los muchachos. Es mía. Espérate. De iriguaba. Ah, ok. Montada en el disco duro volando. Miren ahí. Eh... Pensamos que era una nube voladora que se había ido con los discos duros porque, como dicen los muchachos, es posible, pues no podemos ser tan calumniadores, que tal vez no eran discos duros físicos. Era una nube viajera. Entonces, la gente del PRM que entró ahora no supo quién era. No, solamente en esa computadora pueden estar esos datos. No, porque en los discos duros tienen que estar los datos ahí. A menos que usted estén como la policía, que con una macotica que todavía anotan. Ya no hay cámara de... Eh... Que caballi es. Para si no está... Oye, 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 lo que dice un tramoya. Que si ahí no hay cámara. Si no estáis el disco duro de la computadora, menos de la cámara. ¡Aquí! Si no está el disco duro de la computadora, menos de la cámara. Señor, mire, ni la bomba sumerida de sacar el agua. Vaya, eh. Más fácil encuentran el DBR del caso de Meli Peguero. Atención, el barco metiendo con ese hueso duro con la TV para allá. Atención. Vamos, pónmela para allá un día. ¿Cuándo? ¿Es mañana? Después del nombramiento. Néstor, ¿quién tiene el disco duro aquí que se ha pedido? Tú eres loco, muchacho. Ese disco duro no va a... Mira. Ellos fueron y visitaron a la mamá de Marlon para ver cómo se lleva la cosa. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Así no? ¿Qué? Este muchacho, este muchacho es loco. ¡Yo! ¡Qué reíble! Estaban mordiendo el país, no estaban comiendo. ¡Qué reíble! ¡Qué reíble! Estaban dando en la madre. ¡Qué reíble lo que se ha descubierto en este país! Ya. Ahora... Cuando ven a ней le esc залar más una bomba. ya no es buscando a nemo buscando buscando lo digo duro de plan social ya no es buscando a nemo miren la policía no te vayan calórico duro traten de atentarlo si está blandito no es entonces eso fue que cayó una gotera pero es posible es posible que sea que sea que el disco duro sabe que no está actualizado la gente de prm y no sabió lo que una nube creo yo creo yo no señores miren ahora lo voy a hacer yo vi esto en un programa esta mañana está bien que lo está bien que lo gobierno sea muy serio claro tú quieres que sea un gobierno sea 100% serios no pueden tú me estás haciendo una pregunta que yo quiero que yo quiero que tú me dices a mí o que hace ya como lo voy a matar no es que tú no puede matar a nadie porque tú me estás preguntando a mí que si yo quiero que un gobierno sea así tiene la pregunta hasta de nuevo laboral de nuevo tú quieres que se puede se puede no 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 tú quisieras que un gobierno fuera 100% serio o sea que eso implica que no 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 eso no 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 escuchen un gobierno 100% serio pero a nadie le va a gustar le digo yo por qué a nadie a las seis no ha dicho todo eso todavía voy a explicar tú te vas en rojo neto y llega un momento que tú quieres que te dé un chance de la mente si él te dé un chance es corrupción entonces si te pasaste en rojo es seguro segundo tú llegas a un ministerio a hacer un papeleo y tú siempre necesitas a alguien que te resuelva eso rápido que te ayude tú no lo vas tú no lo buscas eso es corrupción eso es corrupción no no es otra cosa pero no es otra cosa vean esto eso también o sea un un gobierno 100% correcto ni siquiera uno sabe tiene que ser no corrupto de arriba pero 100% correcto correcto el dominicano no lo aguanta porque el dominicano siempre quiere que le den para la receta eso es corrupción claro eso es corrupción eso es corrupción no nada no 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 la dada vida es corrupción las dádivas son corrupción no pero que por eso está mal por qué te voy a aplicar por qué porque si tú tienes un ministerio de salud que te resuelve ese inconveniente y tú tienes un gobierno sin corrupción es porque el ministerio de salud te funciona tú tienes que ir a pedir a pedir en el ayuntamiento claro que sí si tú tienes un buen seguro social sí pero que si tú tienes un buen seguro social y cumple con la ley ya tú no necesitas tener hay valor de tanto es que oye me es un gobierno donde escuche miren mire oiga me sigue en el hospital no 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 lo digo yo porque me lo digo yo pues yo de eso sé si una si el gobierno cumple el ministerio de salud no hay necesidad ni de primera dama ni plan social ni nada de eso no necesidad de eso la gente no va a buscar está bien a usted tiene familia de eeuu verdad quién es de ustedes que tiene familia eeuu ha ido de que en donde gobernador y que desde de nueva york donde para allá de que una receta que necesito tal cosa porque porque su sistema funciona es que si el sistema funciona eso no funciona es que eso lo que tú no entendido si es claro si tiene sí claro no porque te entiendes saludos a newman saludo a lo mío personal mío persona el sistema funciona tú no no nada es oye menos existe gente pidiendo de pidiendo si el sistema funciona porque tiene función el sistema entienden esto si el sistema funciona con tu tarjeta y te den a ti lo que corresponde y que tú para tu cosa todo todo cosa tú no tienes exacto todo eso tú no necesitas entonces pues más que la gente me diga a mí que quiere un gobierno 100% serio la gente no lo quiere 100% serio eso es mentira mire mire la sociedad es hipócrita no digo yo hipócrita es exacto y eso es así no vaya a la gente mucho como loco